Siguiente participante Di que no es verdad de Alberto Domínguez Desde Chihuahua, Chihuahuas y señores con ustedes Pamela Acededo Con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer He venido aquí con esta duda a escuchar tu voz Di que no es verdad lo que murmuran de los dos Di que no es verdad te has dejado a mi amor Di que no es verdad que es envidia o maldad de alguien que quiere robar tu corazón No podrán jamás a nuestras almas separar No podrán jamás nuestro amor propanar Habla por favor Ya por bien, ya por mal para poder sonreír para poder sonreír o llorar No podrán jamás No podrán jamás Gracias 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 Gracias